Seguimos conociendo a los diferentes profesores de las distintas carreras del Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Crítica de la vida cotidiana, Pillon Rivier plantea que la psicología social es una psicología de una crítica de la vida cotidiana. Es poder, digamos, de alguna manera evaluar, mirar, analizar eso que parece auto-evidente, que parece natural, que siempre se hizo así, que siempre es de esta manera. Entonces nos permite conocer cuáles son las características de la vida cotidiana, cómo esa vida cotidiana está de alguna manera determinada por el contexto socio-histórico, por el tiempo, el momento en el que se desarrolla, y de qué manera se organizan las necesidades materiales de esa sociedad, y cómo se tramitan, digamos, la satisfacción de sus necesidades. ¿Trabaja con alumnos de qué año y qué pretende de ellos? Con alumnos del segundo año, y, bueno, pretendo que a través de poder aportar ciertas nociones, cierto debate, que esta materia, que para mí es fundante en la carrera de operador de psicología social, les permita a ellos tener una mirada más crítica de aquello que se acercan a observar o del entorno en el que pueden llegar a intervenir. Hoy está del otro lado del mostrador. Primero fue alumna de este instituto y es docente. Sí, yo cursé aquí la misma carrera de operador en psicología social, solo que en esa época tenía una orientación en relación a la comunicación, y creo que ahora la tiene en relación al acompañamiento institucional. No recuerdo exactamente cuándo inicié la formación, en esa época era de cuatro años. ¿Por qué la eligió? Y la elegí porque quizás uno comienza a preguntarse algunas cuestiones sobre su propia vida cotidiana y me enteré a través de amigos y de mi propio esposo que estaba haciendo la formación y me pareció que iba a poder darme respuestas a muchas de las tareas y a muchos cuestionamientos que yo tenía sobre mi propia vida y mi relación con otros y con la sociedad en general. Y fue una gran decisión. Yo en ese momento también trabajaba de docente en otra área y creo que fue la mejor capacitación docente que hice en el sentido de que realmente cambió mi práctica docente a partir de la realización de esta formación.